¿Dónde seguimos todavía con estos enfrentamientos al respecto? Bueno, seguimos con los enfrentamientos porque se han introducido en la vida pública española y en la vida política cuando estaban absolutamente ya enterrados desde hacía mucho tiempo. El pacto de la transición, si lo queremos llamar así, aunque verdaderamente procede de antes, pero en definitiva viene a decirnos que no se iban a utilizar estos temas con motivos políticos, es decir, que esto iba a quedar relegado al mundo de los historiadores, al mundo intelectual, pero que no se iba a utilizar políticamente. Es evidente que esto, en función de que le interesa a una parte del espectro político, que es quien detenta la hegemonía ideológica en el conjunto de la sociedad, lógicamente es una palanca que pueden utilizar a voluntad porque le rinde grandes beneficios, puesto que de la otra parte, por decirlo de alguna manera, no hay nunca respuesta. En consecuencia, pues les interesa moverlo. La ley de memoria histórica es un jalón desgraciado en nuestra historia, pero que tendremos que tener en cuenta cuando miremos atrás desde el futuro, porque es quizá el momento en el que se resucita todo eso. Yo a veces cito mi experiencia personal, yo en los años 90 traté de desarrollar una tesis doctoral sobre aspectos de la guerra civil y no encontrabas a nadie que te la quisiera dirigir, porque era un asunto que estaba ya periclitado, estaba muerto, no suscitaba ningún interés, todo el mundo, los profesores te guiaban hacia otro lado, te decían, no, no hagas de esto, que esto no te interesa. O sea, cuatro o cinco años después empezaron a aparecer asociaciones de la memoria histórica y todas estas cosas que se encargaron, lógicamente, de prologar lo que luego culminaría con la ley de memoria histórica y con todo ese movimiento que ya conocemos. Es evidente que se trata de un designio llevado a cabo desde determinadas instancias ideológicas que persigue unas finalidades muy claras. Por lo tanto, no creo, por supuesto, que sea en absoluto casualidad, pero sí es el resultado de una dimisión histórica por parte de un espectro determinado de la sociedad española que no quiere sencillamente saber nada de esto. En origen no quería saber nada de esto, ahora mismo es ya no otra cosa sino cómplice de la situación porque se ha dedicado no solamente a tolerarlo sino en ocasiones a jalearlo con entusiasmo. En cuanto a las lecciones que tenemos que sacar, yo estoy absolutamente de acuerdo con la idea de que media nación, como decía Gil Robles, no se resignaba a morir, que media nación reclamó su derecho a la vida, su derecho a la dignidad, que no se sometió a un estado de cosas que era absolutamente tiránico, además de, por supuesto, ilegal e ilegítimo, porque ese es un aspecto que también habría que tocar. Como una cierta historiografía se le llena la boca al hablar de legitimidad contra el 18 de julio, al hablar de que el 18 de julio asaltó una situación de legitimidad o de legalidad. De legitimidad, desde luego no, porque los regímenes políticos lo son en su legitimidad por origen o por ejecutoria o por trayectoria. En el caso de la Segunda República, llegado el Frente Popular, desde luego, en cuanto a la ejecutoria, no era en modo alguno un régimen legítimo. Pero en todo caso, esto es tanto más paradójico cuando procede de unos señores que profesan ideologías que se han caracterizado precisamente por su nulo respeto a la legalidad sistemáticamente. En el caso de la izquierda española, no hace falta, o quizá no está de más, que recordemos aquí que la izquierda española tiene el dudoso honor de haber asesinado a cuatro presidentes de gobierno en 75 años, desde Cánovas hasta Carrero Blanco, tiene el dudoso honor de tener una especie de récord Guinness de golpes de Estado en conjunto, recordemos 1934, pero no olvidemos también el golpe de 1930, no olvidemos también la llamada a la Revolución Social de 1917. Por tanto, difícilmente pueden tener algún tipo de legitimidad a la hora de condenar el 18 de julio aquellos que en numerosas ocasiones con anterioridad han venido protagonizando hechos de, digamos, cuando menos, cuando menos, al menos en el aspecto formal, igualmente reprobables porque no han tenido absolutamente ningún respeto a la legalidad. Por eso digo que se da esa inmensa paradoja, pero...